¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de figuras Voyager de Transformers Earthrise de Netflix Precisamente Transformers, si, exactamente Transformers World for Cybertron Earthrise de Netflix Y bueno, las figuras que van a aparecer son Sunwave, Optimus Prime y Nemesis Prime Y bueno, también aparece un Battlemaster que es un repintado de color rojo de Slytefang Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a Sunwave, como podrán ver se transforma en una radiograbadora Acá podemos ver que posee a los cassette Condor Laserbeak y al otro cassette la Pantera Ravash Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de Optimus Prime Bueno, y este es, y acá podemos ver, esta es la versión, esta es obviamente la versión malvada de Optimus Este es precisamente Nemesis Prime Podemos ver que está junto con su cama base, que es obviamente su trailer, su acoplado en el modo vehículo Además de sus cañones, su espada, su... este aparato que no sé qué es, sus cubos de Energon Y su simulación de rayo Y acá podemos ver la... la parte delantera de la caja de Sunwave Bueno, acá podemos ver el modo vehículo de Nemesis Prime Que es el... y por si no lo sabían, este Nemesis Prime es un repintado de... Del... sí, del Optimus Siege War for Cybertron de... De las... de... del... que es del 35 aniversario Transformers de ese mismo Optimus Bueno, y acá podemos ver a Optimus, o sea, bueno, a Nemesis Prime totalmente armado Con su espada, sus cañones y... bueno Bueno, y acá este es el modo... se supone que este... se me olvidó decirles que este es un modo alterno Cybertroniano Y podemos ver que también incluye su trailer Bueno, acá podemos ver la parte... eh... trasera de... de la... de la caja de este Optimus Y acá podemos ver la parte trasera de... la parte posterior de... Sunwave Bueno, y acá podemos ver a Sunwave al lado... al lado de su caja Y acá... y acá junto a su caja está... eh... Optimus Bueno, podemos ver... eh... podemos ver que... eh... posee a este... a este mini compañero... eh... Transformer que... se puede transformar en... en su hacha Acá podemos ver a Sunwave Bueno, podemos ver a... tanto a Laserbeek como a Ravash Transformados en... en... en cassette Y podemos verlo con su... podemos ver su... su... su cañón... su cañón azul y su cañón... eh... gris Y acá podemos ver a Optimus Podemos verlo con su... compañero... con su mini compañero que se transforma en un hacha De hecho, no sé cómo se llama, pero... voy a comprarme la figura para saber cómo se llama ese... ese personaje Y bueno, y acá podemos ver a Optimus... eh... en su modo vehículo El cual es... un camión... eh... Freakliner... eh... FL86 Bueno, y acá podemos verlo... y acá podemos verlo... a su compañero... a su compañero transformado... en un... en un avión Y acá... eh... con una especie de escudo Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, camifuera, chao ¡Gracias!